Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay. En esta ocasión les vengo a traer un nuevo vídeo sobre el drama Yumi Cells. Más que nada, en esta ocasión nos vamos a centrar más en el Whipton y en lo que vendrá. Y algo que este joven no haga bien. Así que si no quieren spoiler, les estoy avisando que vamos a hablar de algunas cosas que van a pasar en el Whipton de Yumi Cells, incluso hasta el final, y que quizás puedan basar en el drama, así que puede ser un posible spoiler. Así que bueno, ya están avisadas y avisados, así que sin más, comencemos. Como sabrán, Yumi Cells es una adaptación popular del Whipton de Lee Dong Gong, que trata sobre las células cerebrales que controlan cada pensamiento, acción y sentimiento de Yumi, una oficialista común que trabaja para una compañía. El Whipton emitió 512 capítulos en 4 temporadas, desde el 1 de abril del 2015 hasta el 13 de noviembre del 2020. Como ya saben, el drama terminó su temporada 1, este sábado, con el rompimiento, con el final de la relación de Yumi y de Won. Así que por lo que sabemos, y ya les dije en el segundo video que después traje al canal, sobre cuándo se va a estrenar la segunda temporada, que ya se está grabando, y que posiblemente se estrene en abril, sabemos que Yumi va a seguir su vida, y parece que va a salir con Bobby, tal cual en el Whipton. Así que sabemos que según el Whipton, Yumi y Bobby van a salir estando un tiempo juntos, pero vemos que en un momento ellos como que se distancian, Bobby tiene que ir a trabajar lejos, y se confunde con una compañera, y tiene como esos sentimientos que no sabe si le gusta la compañera nueva, lo que siente por Yumi, y Yumi lo termina dejando. Todo eso pasa en el Whipton, sin embargo, acercándose a la última etapa del Whipton, vemos que Yumi deja a Bobby, y termina enamorándose de un nuevo personaje, llamado Jin Sunrock. Sunrock es maduro, cariñoso, e incluso 3 años más joven que Yumi. Y por lo que sabemos del Whipton, es que Sunrock es la pareja final de Yumi, y quien termina casándose con ella, así que muchos tenemos la curiosidad de saber si este personaje va a aparecer en el drama, si va a haber una tercera temporada para el drama, o si en la misma segunda temporada, Yumi sale con Bobby, termina, y quizás en el medio de la segunda temporada, aparece Sunrock para terminar saliendo con Yumi, y darle ese final, tal cual el Whipton. Creo que es muy obvio que sí. Por lo que ya, varias fans de todo el mundo, están entirando candidatos a actores para interpretar a Sunrock. Y entre los candidatos le voy a nombrar algunos, que son los más comentados para interpretar a este personaje, y la pareja final de Yumi con el que se va a casar. Así que, empecemos con esta lista. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. El primer actor que se está nombrando es a Naim Wo. Naim Wo intervino después de que el actor Hizo se retiró del drama River World de Moonrise, debido a su escándalo, y vemos que su cara de cachorro encaja perfectamente con el personaje. El segundo actor mencionado para poder interpretar ese personaje es Han Hien Sao. Somos muy parciales con este guapo galán. Podría ser una reunión divertida, así como solía entrenar a J.Y.P. Entertainment, e incluso estaba compitiendo por GOT7, y nos encantaría verlos juntos a él y a Hing Chung en la pantalla. Actualmente, Han Hien Sao terminó el drama Lovers of the Red Sky, el drama histórico, y podría ser un candidato para su tercera temporada de Yumi, o, si no está en la tercera temporada, que esté en la segunda y que termine con Yumi. Si es que terminan igual al Whipton, hay que aclararlo, porque a veces ya sabemos que los directores no hacen todo tal cual. No había otra manera. El tercer candidato actor para interpretar a Sun Rock es el actor Chae Hong-hyu, el chico patata. Encantó su camino hasta nuestros corazones con Neverdales, ya sabemos que este chico secundario estuvo en Neverdales, finalmente no se quedó con la protagonista. La verdad que estamos listos para ver del umbral nuevamente con sus adorables vibraciones que se adaptan bien al personaje. Este también podría ser un buen actor para ese personaje, incluso es tres años menor que Yumi en el Whipton, y acá este chico puede dar la apariencia de un chico más joven que la actriz King Go-Eung. Nuestro cuarto actor para interpretar a Sun Rock puede ser Lido Hune. A Lido Hune le fue muy bien con su calm, y estamos listos para que demuestre su lado dulce. Actualmente está protagonizando el drama Melancolía, que se está por estrenar este 10 de noviembre de 2021, y podría ser un buen actor para interpretar a ese personaje, si es que se da. Nuestro quinto actor favorito para interpretar a Sun Rock puede ser el actor Seo Kang-Joon. Nuestro actor del drama Eres Humano Tú También, ese de los ojos celestes, esos ojos brillantes, que la verdad que creo que el último drama que protagonizó fue junto a Park Mi-Joon, en un drama que la verdad que no vi, no me acuerdo cómo se llama, y yo creo que puede ser un buen actor también para ese papel, y para que termine con Yumi, creo que haría una buena pareja con King Go-Eung. Todo terminó, señores, no tenemos escapatoria. Nuestro actor preferido para interpretar a Sun Rock es el actor Nang Hong-Hyuk, ya que después de su éxito en Startup, no será una sorpresa volver a verlo en pantalla, porque la verdad que después de ese papel, el actor viene igual ya también Isolada de las Pesas, La Novia del Dios del Agua, tiene varios dramas buenos, y quizás puede ser un buen pretendiente para King Go-Eung en el drama Yumi Cells, si ya es una tercera temporada, o como les dije, quizás los meten en el medio de la segunda temporada, y ahí concluyen la serie, ya sabemos que las calificaciones de la serie no son muy altas en Corea y quizás una tercera temporada estaría difícil, pero pueden resumirlo todo en la segunda temporada. Tranquilízate hijo, es solo un dibujo, no es real. Nuestro séptimo actor para interpretar a Sun Rock puede ser Kong-Yung, otro que se adapta bien al personaje, el aspecto inocente de Kong-Yung funciona a su favor, y hace poco lo vimos en el drama Lovers of the R-Sky, compartiendo créditos con una agencia, y puede ser un papel interesante, a este lo vimos como príncipe, así que vamos a ver cómo se desarrolla este papel si es que le toca. Aunque claro que todos estos actores son actores que más pide la gente para interpretar ese papel, no que ya esté oficialmente dicho que van a interpretar ese papel o cosas así. Esto más que nada es un juego para saber quién podría interpretar al amor de Yumi, el último, con el que se va a casar. Y por último, un actor que piden los fans, pero que se sabe que es difícil porque está en el ejército, es el actor Park Boon, que está sirviendo en el ejército, pero nos hubiera encantado ver su química con King Goe-Yung una vez más. Los dos protagonizaron la película Coin Locker Hill, y con Goe-Yung una vez lo declaró como amigo cercano, o sea que podría ser, pero bueno, él está ahora en el ejército, es muy difícil la verdad y no creo que suceda. Bueno, está la lista de actores más pedida por los fans de interpretar el personaje de Sun Rock. Como les dije, puede pasar que este personaje no aparezca en el drama, pero sin duda tendría que aparecer porque en el Whipton es muy importante y es el último amor de Yumi y con el que se cansa incluso. Yo sé que mucha gente se enamoró y se quedó enganchada con Goe-Yung, que se quedó muy ahí con el corazoncito de que ojalá se reconcilen en la segunda temporada, y puede pasar, puede pasar que quizás hagan que Goe-Yung vuelva con Yumi después de romper con Bobby, pero en el Whipton no está escrito esto así. ¿Para qué te digo que no se hiciste? Incluso por lo que estuve leyendo por ahí, cuando Bobby está saliendo con Yumi, Wong vuelve, ya vuelve con conocimiento, ya vuelve económicamente bien, laboralmente bien, y le piden la oportunidad a Yumi, pero Yumi le dice que ya es tarde. Así que vamos a ver si no pasa de nuevo esto en la segunda temporada de Yumi, tal cual pasó en el Whipton. Pero bueno, voy terminando este video, así que muchas gracias por ver el video. Me pueden dejar abajo en los comentarios si les gustan estos actores para interpretar a Sun Rock, Jin, o si quisieran otro actor para ese papel, o prefieren que el drama termine distinto y que vuelva con Wong o que termine con Bobby, también me lo pueden dejar abajo en los comentarios que los voy a estar leyendo como siempre. Muchas gracias por ver el video, no olviden darle su like y suscribirse y compartir para más videos así. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima en más Nickplay. ¡Chao! ¡Dios, Paquero!